Música La picardía, el buen amor por los alegres Y divertidísimo, falteazo de la risa ¡Adelante, parte icónica! Hay más del político, hay más del político Hay más del político Hay más del político Hay más del político Y saca los hombres políticos Y saca los hombres políticos ¡Felma! ¡Felma de policía, fíjate! ¡Felma de policía, fíjate! ¡Felma de policía, fíjate! ¡Felma de policía, fíjate! Oigan, no, ¿sale que no aplaudes? ¡Felma, uno sale con ganas, no, no aplaudes! Pero si yo escuché que estaban aplaudiendo ¡Napá! Oigan, las rocolas ya había más del día Oigan, pero este es un circo, no de rocola tampoco ¿Este es circo? Claro que sí ¿Cómo será el 6? Dijo circo, no 5 Oigan, esta gente, mira, no tendrá nada que hacer en su casa la gente Oye, debería estar agradecido, Mami, con todo este bonito público Mira, parece un lindo Por su culpa estoy trabajando Parece un lindo jardín de flores ¿De verdad? Claro, te lo voy a demostrar La señorita Mira, toda la señorita Mira allá Mira ahí la señorita Allá arriba Representan las flores del jardín Lo bonito del jardín Lo que embellece el jardín Ya la estás chequeada Los papás Los papás Son los jardineros Ellos las embellecen a la rosa Ellos las acomodan Las mamás ¿Qué hacen las mamás? Pina Los jovenes Estos miran cara de culpable, todico. Mirá este. Representan los picaflores del jardín. Andan suchando rosas estos desgraciados. Y vos. ¿Yo? Sos el más importante. ¿Quién soy yo? Sin vos no existiría el jardín. ¿Quién soy yo? El abono. Tranquilo, la maseca. Porque vean que todos llevamos un papel importante. ¿No te rías que voy a por el mismo camino que yo? ¿Qué tal eso? El abono se tarda. Estamos muy famosos. ¿Por qué? Mirá, hay uno de los Power Rangers. ¿Eres tú, Tommy? ¿Él es Tommy? Tommy. Tommy, Tommy. Para, desgraciado, veniendo, para. Power Rangers Tutti Frutti. Sordo. Sordo. ¿Qué te dijo? Nada, pues sí, es sordo. Ok. Chau. Oye, perdí un gulito de ardilla de flores, porque todos vienen acompañados. Todos vienen acompañados. Mira, el caballero con la señora. Todo bonito. Mira, el joven con la señora. Mira, el joven, la señora y sus tres dañineras. Mira ahí, Angélica Sosa, mirando a vecinos. No se dice Angélica Sosa. Se dice Angélica Sonsa. Se dejó pillar. Los 800 ítems lo tenía ahí debajo del escritorio. Oye, no quiero defenderte, pero en serio. Nada más me llevó la alcaldía por tu cuerpo ahí, ¿eh? No importa, pero el que va preso es el dueño, no los payasos. No te preocupes, que la dueña es tu mujer. El que te paga, oye, el que te paga, soy yo. Claro, pero lo que te da la plata es ella. Después que te tratamos, sigue. Siga por allá. Oye, mira, tenemos visita por allá, amigo. Mirándola. Sí, oye. Oye, caramelo de chocolate, caramelo de chocolate. ¿Y eres tú, mi bebito? Oye, chico, ¿pero qué vamos a estar trabajando conmigo? Mirá, lo tenemos ahí, caramelo de chocolate. Vamos a estar dos minitorretos. ¡Dios! ¡Aquí es puramente guaposa! Y aquí en medio la tenemos a mamá Coco. Es mamá Coco. A ver, señora, diga su frase. ¿Eres tú, Miguel? ¿Eres tú, Miguel? ¡Bien! Aquí está Dante. Este no es Dante, este es maleante. Una cosa de la gente de la... ¡No, oye! Ya. Todos vienen acompañados, parece un jardín de flores. Todos, señor con señora. Mira, señor. Señor, hombre con señor. Mira, hombre con el jardín. ¿Por qué es? Hombre con hombre, mira. Y son dos. Uno para mí y uno para vos. ¿Bien? Oye, oye. Estamos conectados. A ver, sí. Sabía que vos me deseabas. Ajá. En el horno. Con mostaza y una manzana. ¿Ya estamos ocupados por Navidad? Sí, ya estoy ocupado. Ya me habló Salvador. Ya. Muy bien. Oye. Espera, esperaba. Espera, que se siente. ¿A qué hora pues piensan que es la objeción? Sin que fuera. Disculpa, vamos a empezar de nuevo. Que salgan a la gorda a bailar. Ah, ¿qué? ¿Cuánto más le dices? Ya tú no le pongas en su faja. Están todas desparramadas aquí atrás. ¿Por qué hablas así si la delante es tu mujer? Y la de la izquierda es la tuya, ¿qué? Pero si te diste cuenta, la de la media es más gordita. Ya, oye, la mía se bajó bien. Están fíjate ya si le prende la faja. Están fíjate. Ya, por favor, que nadie más entra. Ya no quiero mucha aglomeración. Están fíjate ya si la delante es la faja. Están fíjate ya si la delante es la faja. Oye. Están fíjate ya si está saliendo por allá, mira. Curieza. Ya pasen, por favor. No quiero oír a nadie en la puerta. Pasá pues, amor. Ahora nada más venís a celarme aquí. Y todavía la traes a la chica. Y ella sabe que soy su padre. Mira, se ríe. Uy, mi papá dice que... Oye. Oye, en cada barrio. Mira, la estoy haciendo para la leche. Todavía con la vida le da pelu. Oye, ¿qué es el de leche? Pasá, pasá princesa, ¿ya? ¿Ah, sí? Nos salimos de ahí, Marcina. No. Mira. El perro del barrio. ¿Qué le da ese perro qué? Oye. Oye, ustedes, igual a ustedes lo vamos a molestar que están ahí. Mira. El terete y el chompira. De todo calibre entran al circo. Está bueno. Puro famoso. Oye, qué es el circo. Qué bueno, qué bueno. Eso. Ya. Oye, ¿sabés por qué te hice venir así? ¿Por qué? Porque escuché ese ratito ahí atrás que vos estabas falseando que yo soy el guardaespaldas de John y que no sé qué. No, no todavía. Me llamó. ¿Ah, te llamó? Oye, oye. Oye, en serio. Vamos a ver. Vaya, la mía chila. ¿Qué tal? En serio, ustedes ya me imputan. Oye, Margarita, vení acá. Oye, todo el problema. Aurenga. Ay, ya se alzó. Vení acá. Oye, vení acá. Margarita, vení. ¿Qué va a ser, señora? ¿No pidió silla? No. No. Ven de ser pobre, pues. Vamos. ¿No pidió silla? ¿Para qué llega tarde, pues? Ella sabe. Todos los días vienen. O sea, ¿qué viene? Ya se sabe la pebada que hablamos aquí. Ya me aburre ver la razón. ¿Ves ahora ese de tres plazas y media que está en la puerta? ¿Ese cabeza de viruta? Oye, ¿sabes qué? Yo estaba hablando. Ya no, no te molestan. Después el público no va a querer venir. Porque, ay, ese payacho molesta, me insulta. Por eso. Pues no sean defectuosos, pues. Oye. No, esto es lo que hacemos nosotros para entrar en puta con la gente. Si tú mangas, pero a ver, molesta, no va a querer, a ver. Ya nomás le mete juicio a uno. Y siempre hemos separado de su brindita. Y ahora sí. ¿Ya ves qué? Yo estaba diciendo porque tres veces fui al cuartel. Mi batería porque no se me acuerda. ¿Qué es como ver mentiroso si solamente que el cuartel te reciben una sola vez? Yo bueno, como si nada, con la gracia que a mí me dan la gana. Tengo tres libretas. ¿En serio? Dicen. Ya, vos has ido al cuartel. Te voy a tomar un examen. Mira, te voy a explicar con ojo y está ya como empecé para ir al cuartel. A ver. Yo antes de hacer TikTok y todo esto, la verdad me gustaba la onda. Como dicen todos, sin pelo en la lengua. Me voy a salir del personaje, ¿verdad? Tiene gruesa, adivina. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿La voz? También. Uy. Y yo estaba, estábamos en un karaoke bailando con cinco amigos. La verdad, le cuento todo esto porque a mí TikTok, la verdad, me cambió la vida. Y estábamos bailando con cinco de mis amigos. Era las cuatro de la mañana cuando entré a los... ¡Buf! Cinco uniformados así y atrás una camioneta llenica, los mismos. Y se dice, ¡P.M! Y yo, ¿qué? ¡P.M! ¡P.M! No tengo ganas, le dije. Oye, P.M. significa policía militar. Se estaba presentando. Ah, porque mi compañero... ¡P.M! Lo pilló ese. Y se bajaron todinos y nos palearon. Y pa, 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 pa. Y a tarde de la noche está contra la regla. Y pa, tú, nos llevaron a un cuarto todinos, nos pelonearon, nos echaron huaca. Nos sacaron fuertes canjatingos ahí a uno por uno. Y para la revista seguro... ¡Papá, vayan a su casa! Van a ir a traer su cosa porque este año van a ir a presentar su servicio milimpial. Te dice servicio militar. Somos de bingo, ¿a dónde te mandan? A limpiar. ¿Viste? Pero así se dice, servicio militar. Y de ahí empezamos ya... Nos sacaron una foto chiquito ahí. Vaya que se conoce a todos y cada uno se fue con su escorta para que no se escape. Y aquí yo llegué a mi casa todo azuleado. Estaba ahí todo pelón. Y mi mamá... ¡Ay, maleante, maleante! No, mami, soy yo. Ay, y ocultando su cartera, mi mamá. No, mami, mira lo que me hicieron por faltar el respeto ahí a los soldaditos. Y yo le dije... Me dijeron, P.M. Y yo, no, tú, no. Ajá, ahí. ¡Ya! Y de repente... ¡Ya, hijo, no, no te vayas, por favor! Mami, es un año nomás que voy a ir al cuartel, por favor. No, hijo, por favor, no. No te quiero dejar. Ahí está la Jailú, la casa, el condominio. Agáratelo, hijo. Ya, ¿para qué no bajas al cuartel te estaba dejando todo eso? Y esa, ¿por qué uno es payaso, no tiene plata de mí? Bueno, por el simple hecho, para que no bajas al cuartel te estaba dejando el condominio y todo. Ahí en el condominio tengo tres departamentos. Agáratelo, alquilarlo, lo que vos me da. Y por irte al cuartel te dejó el circo, Román. Ajá. No, es que esto yo lo pensé años. Ya. Yo no me fui a La Plata, yo me fui al sueño. ¿Por qué al sueño? Que mi hijo eres muy interesado aquí. Por nada, no te viniste acá. Bueno, voy a subir los mensajes a las redes sociales. Ya, cállate, después la respuesta, salga, hijo. Voy a subir los mensajes. Y después a la red, salga, no, ya, hijo, ya, no. Ay, como te quedé ya a mi modo, no te voy a obligar. Déjame algo para que me acuerde de vos. ¿Y qué? Que yo tenía la foto donde me sacaron chutito. Oye, no me digas que le dejaste la foto a tu mamá. Ya, no sé, burro. La mitad, la partí por la mitad y la mitad de arriba se la dejé a mi mamá. Y por lo menos puso un viste de sal. Ay, mi hijito hermoso. Ay, ya, chau, hijo. Y me estaba yendo por la maleta y a lo que estaba saliendo apareció en la viejita, mi abuela. Ay, mi hijito hermoso. Y ya, mira, se va a comer sus manos. Ay, ya, 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 ya. Mira a tu marido y dice, llévatela. No, quédese la nomás. Y de repente me vio mi abuelita. Y de ahí, hijo, donde está que viene a presentar mi servicio militar y nos vemos, mamá, mi tón. Y de ahí, hijo, déjame algo para que me acuerde de vos. Oye, para no me digas que le dejaste la foto de abajo. Pero no ve, pues, la viejita. Dame mami, se la di la parte de abajo y la miramos. La miramos. Y con lengua, su padre. ¿Y con lengua, su padre? Despeinado y con la corbata chueva. ¿Qué papá me tiene eso? Yo de payaso, mamá, papaga 25 y yo de payaso bueno también. Con formante con lo que hay. Oye, pero vos decís ya, según no has ido al cuartel. A ver, te voy a tomar un examen. Te voy a probar. Aquí delante de público. Hayas esperado, pues, solo, aunque sea. Oye, te voy a probar si es que sabés del cuartel o no. ¿No me vas a probar si sabés de un chavo salado? Debes estar agrio, venía de tu plea y no estaba bañado de la sur. Ya, te tomo un examen. Decime en un simulacro de guerra, porque esto sí o sí que el cuartel lo pasa. Sacá tu casco de él. Mami, ya sé lo que te dé la gana en el circo. Hacé tu propio circo y tirá tu coja donde quedás. Mentira, siete lápidos, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué me importa que por último? Ya. No quiero defenderte otra vez. Otra vez si nos pegaron a los dos ese día. Venga, venga. Y mi voz de manjerita le ha tapado el ojo de los dos. Que no me gusta la violencia. Ya. Ahora, mira, sigue esta pasión. Tiene que jugar a pollo para estar comiendo maíz. Aparte esa pipoca salada ahí. Para nada más las ensaladas, para que compren soda. Aquí a cinco, allá afuera, dos pesos. Ya. Gente, ahí lo leo. Ni ha hecho. Listo. Estamos en guerra. Ahora, decime, ¿qué significa una banderita roja en un campo de guerra? Carnicería. Carnicería. Significa, significa campo minado. Que las tropas no pueden avanzar. Peligro. Peligro. Eso significa. ¿Qué significa una banderita verde en un campo de guerra? Se vende coca. Machucada, vico de stevia, stevia blanca. Para cuya o para jacetro. ¿Y cómo sabe vos? No sé, me han dicho que es así. Hasta me han dicho que el vico es al lado. Dicen, no sé. Ya. No sé. Una banderita verde significa vía libre. Que las tropas pueden avanzar. Pueden avanzar. Claro, ya está. Todos, todos ya han pasado y todo han revisado. Vía libre. Claro, vía libre. Espera, espera, vamos a dar la agenda. Que no se están quietos, ¿sabes? Vamos a ver a qué se sienten. Si no, no van a entender la huevada que vamos a hacer. Casi, casi. Pero es que apenas también. Sí, al día. Puede ser el último. Oye. A los nietanos, caballeros. Padre, papá, joven. No te digas, señora. Puedes tener un papá así, en serio. Mirad, era blanco. Qué amas, názo lo agarraron rojo. Se volvió blanco. Cuidado que reviente su cabeza hoy. Tanta fuerza que está haciendo ahí. Tanto alcohólico. Ya. ¿Qué significa una banderita blanca en un campo de guerra? Chichería. Significa paz. ¿Paz? Se acabó la guerra. No hay más guerra. No hay más guerra. Porque la persona, por el grupo que ataque, es cobarde. Eso sería cobardía. Cobardía. Ahora, decime, ¿cuáles son las armas blancas? La leche. Ojuré. Ojuré. Las armas blancas son cuchillos, machetes, asadón. No sé, todo objeto cortante, pulsante. No, la leche, porque ahora la tomé, totingo, así ya tuve ella. Nada de fresco iré en mi cuadra. ¿Qué significa o cuáles son las armas de fuego? El sartén, la olla, la cartera. Armas de fuego son el revólver. No, no de juego. Aquí la vecina estaba con las ollas. ¡Pah! ¿Por qué me pegaste? ¡Pah! Oye, esa guerra no. Me llegó una cara y tuve que doblarla esa olla. No. Ya, mira, vamos a hacer un simulacro de guerra. ¿Te parece? Ya. Para decir, según vos sabés. Para esto vamos a partir el circo entonces. El dueño te va a partir a vos, abrindo. Por lo menos, por lo menos reconocés que no sos el dueño. ¿Gustan todos ustedes? Oye, de verdad. Mira, y es esta, ven. O sea, a ti, yo. ¿Por qué me haces esto? Porque ni tamaño tiene para estar metiendo aquí. ¿Qué es ella? ¿No ve? ¿Tu ex? No. ¡Qué treina! ¿Qué tal? Ella era la que te hacía volcar los ojos. Haciéndolo saltar, pues. ¿Sí o no? Ahí está, viste. Ahí está, ese marido. Oye. Muy bien, ya. Ya, muy muéjate también ya. Vamos a partir. Vamos a dividir el circo. De aquí para acá vas... De acá vas... De aquí para allá va a ser Rusia. Y de aquí para allá va a ser Alemania. Mira lo sucio. De aquí los animales. Los rusos y los alemanes. Ah. Ahora tú te vas a ir a Alemania. ¿Alemania? Claro. Yo me voy a quedar en Rusia. ¿Aquí es lo animal? Sí, ahí es lo animal. ¡A Hitler! ¡A Rusia! ¡Vuelo a Brate! ¡A Hitler! ¡Ni raje! ¡Ni raje! ¡Qué mué! ¡Qué mué! ¡Trescientos dólares este para acá. Sí. ¡Sí! ¡A la gente vamos más! ¡A nada más que trae sin ella! Aquí le hablan, caballero. A ver, levanta. ¡Apúrate, pues! ¡Oye! Aquí, a este que fue. ¡Oye! ¡Apúrate, pues! ¡Mohamed Salah! ¡Apúrate! ¡Aquí está, Jalá! ¡Aquí está, Jalá! ¡Mela, venga! ¡Oye! ¡Vos sos alemán! ¡Vos sos alemán! ¡Vos sos de arabia, Saudita! ¡Ah! ¡Ay, esa droga huevada me hace hablar! ¡Mira, y no sabe! ¡Subite por ahí! ¡Apúrate, antes que te siga agotentando! ¡Ay, el gordito! ¡Tírenlo, por favor! ¡Ya, mejor sin hacer pasar al otro lado y una vez aparezca! ¡Están entiendo, en serio, verdad! ¡Me ponen nervioso! ¡A ese que está saliendo, ¿sí es de ver la reja? ¡Ya, listo! ¡Están quietos ahí! ¡Tú vas a estar en Alemania, yo en Rusia! ¿Listo? Ahora sí. Rusia se prepara para atacar a Alemania con la artillería. ¡Ya! Aquí en Alemania te está esperando. La artillería son los que andan a pie. Ajá, no sé, yo ando en Indra. Es un yexte. Para el que a pie. ¡Usted va a hacer con la artillería cruza el catálogo! ¡A ver! ¡Dónde lo mandé! ¡Más! ¡No puede atacar! ¡Habrá un menor poder atacar porque eso sería cobardía!